¿Cuál es el parásito de los pocos que infecta al ser humano procedente de los peces o del pescado? Pertenece al grupo de los nematodos, con lo cual son gusanos cilíndricos, más o menos pequeños, pero típicamente se caracterizan porque en el pescado los encontramos enrollados en espiral. En el ser humano, sobre todo, se conocen algunas infecciones, pero también problemas relacionados con alergias. De personas que han tenido algún tipo de contacto o de exposición al parásito en un momento dado, han desarrollado la alergia y, a partir de entonces, cada vez que vuelve a haber una exposición al parásito, ya sea vivo o muerto, pueden desarrollar síntomas de alergia. ¿Cuál es el consejo general que existe para tratar al anisakis sin activarlo? Existe, por supuesto, la posibilidad de cocinarlo y al cocinarlo a una temperatura de unos 60 grados o superior, de un tiempo de unos 10 minutos, pues el anisakis a la temperatura alta es muy vulnerable y acaba muriendo. Pero si se cocina poco o se presenta crudo, como en el caso del sushi o el ceviche, previamente se recomienda congelarlo a unos 20 grados bajo cero durante unos dos días. Avisar de que hay una alerta en general en el circuito científico de que hay más casos de anisakiasis. Tener en cuenta que no solamente tiene que ser porque hay más anisakis en el pescado, sino también puede ser porque existe una mayor sensibilidad y un mayor conocimiento sanitario, que hace que haya aumentado el número de diagnósticos que antes pasaban desapercibidos. Y también por el hecho de que hay personas alérgicas, aquellas personas que crean que tienen algún síntoma o algún tipo de rechazo al pescado, que a veces se cree que es al pescado y es anisakis, vayan a un especialista, un alergólogo, que les puede recomendar un listado de pescado, que se sabe que prácticamente es imposible que tenga anisakis porque viene de alguna zona geográfica concreta o alguna ubicación libre de anisakis o incluso que venga de acuicultura, donde se controla la alimentación y es prácticamente imposible que el parásito llegue a la carne del pescado. ¡Gracias!